Música Soy el Coli B de More Yo me creo entre las flores Tengo amores como Antone Yo no necesito sabores Soy el Coli, Coli B Que todos digo que si Soy tu Coli, Coli B Contame, dime que si Y yo soy como el Coli, Rico Bando Porque entiendo tus amores Y yo soy Y esas tablitas Y, 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 y Ahora chino, busca pareja Y no da las ambiguetes Música Soy el Coli B de Amores Soy el Coli B de Amores Y yo me creo entre las flores Tengo amores como Antone Yo no necesito sabores Soy el Coli, Coli B De todas digo que si Tengo amores como Antone Y yo me creo que no es Y yo me creo que si Soy el chubi, mi temores, soy el cliente de las flores Tengo amores, como el cole yo le distingo a sabores Soy el gole, gole, yo te voy a decir lo que sí Soy tu gole, gole, yo también dime que sí Soy el gole, yo también dime que sí Soy el gole, soy el cheche dereche Cheche dereche No, salió muy bien en la segunda